La película de Miraculous La mayoría de las personas desde que Jeremy Sack subió los videos con estos probables spoilers y mini escenas que veremos en la película Comenzaron a hacer un sinfín de teorías que algunas si tenían sentido porque presentaban imágenes que ya habíamos visto antes Aunque tú no lo creas Y seguramente pensarás, ok bueno pues si a Sabrina ya la habíamos visto en todos los capítulos de las temporadas que han salido hasta el momento efectivamente Pero que otras cosas ha presentado Vamos a comenzar este video desmintiendo un rumor que la mayoría de la gente está creyendo que es cierto Pero que realmente no lo es porque no tiene mucho sentido que digamos Y tampoco es como que se alcance a apreciar bien Y también proviene de las historias de Jeremy Sack Y luego vamos a pasar a decir de que podría tratar esta película de Miraculous Y por qué la calidad de la animación para la cuarta y la quinta temporada La explicación del video del día de ayer Que si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo porque está muy bueno Y explicamos el por qué Miraculous baja en su calidad de capítulo a capítulo Porque hay algunos capítulos que están increíbles Y hay otros capítulos que es como de no sé no se ve tan chido como el anterior Bueno Miraculous tiene cuatro estudios de animación Y eso lo explicamos en el anterior video Ahora sí sin más que decir vamos a comenzar con este video ¿De qué va a tratar la película? ¿A qué me refiero con todo lo que estoy diciendo? Porque probablemente estés muy confundido No te olvides de ver todo el video para que puedas comprenderlo Ahora sí comencemos No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Vamos a comenzar desmintiendo el rumor Este rumor surgió a partir de las historias de Jeremy Sack Y que una de las trabajadoras de la película Tenía un poste de Ladybug pegado con varias caritas de Ladybug Pero lo que la gente notó y empezó a decir que probablemente podría ser algún spoiler de la película Era que esta Ladybug se le veía con el cabello suelto Y podría ser, podría ser un spoiler de algo que pasaría Porque repito Jeremy Sack es experto en saber que nos gusta a los fanáticos Él también es un fanático de la serie Y por eso mismo sabe que si nos revela algo Es algo que a nosotros nos va a hypear Así que no dudaría que en algún punto de la película Si pasara que a Marinette se le soltara el cabello O algo por el estilo Es factible, sí, no digo que no Pero sinceramente en la imagen No se alcanza a ver absolutamente nada Así que contestamos la pregunta del título de este video No, Marinette no tiene el cabello suelto No se le alcanza a ver por ningún lado Creo que de hecho se ve muy chiquito como para aventurarnos a decir que si lo tiene suelto en ese punto Y que se están guiando para crear algún modelo ahí en la computadora Como se está viendo que está trabajando Se me hace bastante, bastante aventurado Y sinceramente no creo que eso sea así Pero aún así es una posibilidad que no descartamos Porque repito, Jeremy Sack sabe lo que a los fans les emociona Y estoy seguro que la película va a estar, bueno, plagada mejor dicho De fanservice, en serio Por otro lado, ahora sí tenemos las suposiciones reales ¿Por qué Sabrina es un pitufo? Eso no lo sabemos Pero probablemente es a cuestión de la animación Aún así, sí hay que decir que la animación, por ejemplo Y el cómo se ven los personajes y su diseño son cosas distintas Ya habíamos mencionado que la animación se refiere más al movimiento Etc, etc, más como a esa parte, ¿saben? Y el diseño de los personajes y el cómo se ven en su concepto Bueno, eso ya también es cómo se ve Sabrina Se le ven unos detalles y una iluminación muy, muy padres La animación sí podemos decir que va a estar increíble por el teaser Que ya nos habían mostrado de Ladybug con el Jojo Así que también decimos que la animación es extraordinaria Y también el cómo se ve que el edificio está explotando ¡Wow! Me parece algo también muy sorprendente De hecho, parece un edificio real, ¿saben? Les digo, me recuerda mucho a animación de videojuegos buenos Tipo Final Fantasy de la última generación, evidentemente Porque no vamos a compararlo con animación del PlayStation 2 o del Gamecube, ¿saben? Bueno, sí podemos compararlo El capítulo de Backwarder, por ejemplo Parece un videojuego de PlayStation 2 Pero esta animación de la película parece de videojuegos de última generación Y entonces una fanática en Twitter nos etiquetó Diciéndonos que encontró ciertas similitudes Entre las historias de Jeremy Sack Y entre el PB de Miraculous Por ejemplo, el edificio que está explotando justo ahora Y que en estructura se ve pues básicamente igual La explosión de este edificio en el PB Y en el spoiler que nos mostró Jeremy Sack de la película También proviene de la parte de arriba de él Y eso podría ser una casualidad muy grande O a lo mejor no podría ser una casualidad Y podría ser algún guiño que efectivamente sucede en el PB Luego también nos menciona esta fan que pues en el PB hay una escena Donde Bridget está caminando del lado contrario a Cat Noir Pero en un París que está nevado Y luego Jeremy Sack también mostró en sus spoilers O bueno, en donde estaban animando la película Que también estaba nevando Y que parece ser que vamos a tener un París en época de invierno La pregunta aquí es entonces ¿Y Jeremy Sack está tomando detalles del PB para hacer la película de Miraculous? Ahorita podemos decir que probablemente no Y que solo sean coincidencias Pero entonces recordemos el video de la canción El Muro que no se para Y otros videitos que ya no alcanzaron la versión final de la canción Pues estas escenas de Lady Baj y Cat Noir que están animadas También hacen referencias al PB Justamente cuando Félix está viendo a Bridget saltar Y la luna está de fondo Bueno, en este caso es Cat Noir Lady Baj Y también por otro lado está este momento Cuando Félix le está dando la rosa Con toda la ciudad de París iluminada En la cima de la Torre Eiffel Y donde también está Félix y Bridget en el PB en la misma pose O por ejemplo esta escena En donde Bridget está preparándose a darle la carta a Félix Y podemos ver que Marinette también está nerviosa detrás de un árbol Y entonces esto se pone un poco misterioso Porque la respuesta ha cambiado Ahora en lugar de decir no rotundo a que no se están basando del PB La respuesta más bien es un Bueno, pues sí podría ser Porque no creo que sea ninguna casualidad todo esto Ya sabemos que la canción de El Muro que no se para Que salió en el mes de septiembre Va a formar parte de la película Y formó parte del musical Así que esto es un poco extraño Ahora que lo piensan de esta forma No sabemos que tanto apego tiene Jeremy Sack con el PB No sabemos si él en algún punto había planeado alguna ova O algún capítulo especial que si tratara de Félix y Bridget Pero intuimos y por hipótesis sabemos Que Jeremy Sack fue de las personas que descartaron el PB Ya que al momento de comprar la idea de Miraculous Ladybug Supongo que él como productor y como casa que tiene los derechos Y es dueña de Miraculous Ladybug Le dijo a Thomas Astro Oye, pues probablemente el PB así en 2D no funcione muy bien Como si lo haría el 3D y probablemente ahí comenzaron a descartar varias ideas del PB Y llegaron a la serie que tenemos ahora en la actualidad Así que Jeremy Sack fue partícipe de que el PB no llegara a ver la luz Y estuvo bien porque efectivamente quizá no habría funcionado Como si lo hace la serie 3D justo ahora Pero a lo mejor Jeremy Sack no quiere dejar muerta la idea del PB Ya lo hemos visto por ejemplo en personajes como Félix En 2017 Thomas Astro mencionó en la conferencia que dio en Los Ángeles Cuando abrieron la Sack Store en ese lugar Que Félix era un personaje que estaba olvidado Así que básicamente Félix podían hacer lo que quisieran con él Que le daba igual prácticamente Y tiempo después se confirmó que tenía un episodio en la temporada 3 Que ya todos vimos Y ahora Félix es un personaje canónico de la serie Lo que estoy diciendo con esto son dos cosas en particular La primera es que no podemos guiarnos de lo que digan las personas que están detrás de la serie Porque a lo mejor pueden decir una cosa y después cumplirla Y lo dicen solo para que ni en nuestros sueños más remotos se nos ocurra que va a salir Como por ejemplo fue el caso de Félix con Thomas Astro Así que el hecho de que digan que ya hayan olvidado el PB No es un indicador ni ninguna certeza De que no se están basando de él en ciertos aspectos para hacer la película No estamos diciendo que de todo porque probablemente no lo sea Pero el hecho también de que la película sea un universo aparte Contado que es diferente al de la serie Pues también nos hace dudar un poco Es decir, si la película no tendrá nada que ver con la serie Nada los detiene de poner ciertas cosas del PB Que fueron descartadas para la serie original Digo, ahorita ya no importaría mucho ¿verdad? Porque la serie ya es tan popular Que todos vamos a acabar en el cine viendo la película Sea lo que sea Así que probablemente por eso Jeremy Sack está tomando cosas del PB Y los vaya a plasmar en la película Ya no por preocupación de que si funcione o no funcione Simplemente para rendirle tributo a lo que inició Miraculous Ladybug Y por otro lado, otro punto que debemos tomar muy en cuenta Es cuál es la diferencia radical entre el PB y la serie original La diferencia radical y que creo yo eso sí no lo van a adaptar en la película Porque sería ir contra la naturaleza de un personaje como Adrian Es que por ejemplo, en el PB, Félix trataba de cortejar a Ladybug Simplemente porque su anillo tenía una maldición Y por eso es que estaba tan interesado en Ladybug Porque su Lucky Charm podía curar esta maldición Así que Félix no era que realmente amara a Ladybug Como si lo hace Adrien en la serie original Sino que más bien la quería para eso Y bueno, por otro lado, Billetsi estaba enamorada de Félix De una manera supongo que errónea Porque no le hacía caso Y era como el típico chico cool de los animes ¿Saben a lo que me refiero? Entonces creo que este concepto sí no lo van a adaptar en la película Porque ver a un Adrien interesado Que solo quiera acercarse a Ladybug por eso Sería ir en contra de las leyes de la naturaleza de este personaje Es como literalmente decirlo Yo no me puedo imaginar a un Adrien culero, ¿saben? Ese podría ser el resumen de lo que estoy diciendo En conclusión entonces Marinette con el cabello suelto Sí va a pasar probablemente en la película Pero eso que vimos no lo está confirmando Y no podemos decir que eso es algo cierto Porque ni siquiera se alcanza a ver Podemos decir que Jeremy Sack está tomando referencias del PB Al menos para mostrarnos los primeros indicios de la película Sí, eso es un hecho Porque el video musical lo demostró Y por otro lado sabemos que esto del PB Pueden ser solo referencias Muy pequeñas y muy cortas Que no sea de lo que la película trate exactamente Pero que aún así le rindan un pequeño tributo Con ciertos detalles que los fanáticos más acérrimos Van a identificar cuando vayan a ver la película Y por otro lado podemos decir también Que aún no sabemos exactamente de qué va a tratar la película Pero sí que es un universo aparte de la serie original Que no va a tener nada que ver con la trama Que hemos estado viendo durante tres temporadas Así que solo miremos hacia el futuro de la serie Y de la película Y disfrutémoslo Sin más que decir yo me despido del video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Espero que el video les haya resuelto varias dudas Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!